Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, el Major está acabando y hay un jugador que mientras tanto se dedica a streamear. Estoy hablando de Simple, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver su último stream. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Yo cuando he visto esta recopilación he flipado. ¿Cómo que está jugando Simple? ¿Cómo está en streaming? Mientras está disputando el Major, eso es totalmente inusual chicos y chicas. Como sabéis, los jugadores en un evento tan importante se suele tomar muchísimas más individualidades de decir Oye, no voy a streamear, me voy a concentrar, voy a estar focus, el chat, a lo mejor algún hater me puede desconcentrar. Voy a desconectar también porque los partidos son muy drenantes mentalmente. Pero llega Simple y mientras está haciendo todo el Major, se dedica a streamear. Esto no lo había visto chicos y chicas en toda mi vida. Esto me parece una santísima brutalidad. Y vamos a ver sus mejores jugadas en este streaming mientras está disputando el Major. Que cuando estoy subiendo el vídeo, supongo que estará jugando ese Navi Heroic. O sea, ese Navi Heroic, ese Naviense. Que por cierto, hablando del partido de Heroic, yo cuando acabo el partido, y no sé si voy a Simple echándole la bronca perfecto. Yo ahí, no os voy a engañar, me cagué vivo diciendo, atención que pierde ese jode del piquen para todo el mundo. Pero gracias a Dios, bueno, acertamos los cuatro, ¿no? De los que había. Mucha gente dudaba de qué Spirit iba a pasar, pero ahí lo tenemos chicos y chicas. Spirit ha pasado. Y nada, hoy, bueno, el primer partido ya sé de... debería haber disputado, que es el de Face. Que va a ser también un partido de auténtico nivel. Y luego tenemos el de... el de Naviense. Para mí ya, o sea, pase lo que pase, ya es un excelente torneo, tío. O sea, han llegado cuatro equipos que están jugando a un grandísimo nivel. Spirit, que si no me equivoco... También está forrado los hijos de puta, ¿no ganaron el este de dotados? O sea, es que van volando los cabrones. Qué bueno es. Qué bueno es. Que por cierto, ¿veis los cuchillos Bluehem que utiliza Simple? No sé si lo sabéis, pero hay muchos cuchillos que utiliza Simple que se evalúan, pero una auténtica barbaridad. Imaginaros, si un cuchillo valía 10.000, pues ahora pasa a valer 15.000. ¿Por qué lo está usando Simple en el Major? Yo creo que es el único jugador el cual la gente se fija en sus skins. Porque yo creo... Vas a poner un jugador que no sea simple, pero que sea un jugador... Ay, Dios mío. No te creo, mamá. Vas a poner... Yo qué sé, tío. Nico. Yo creo que Nico, si se pusiera un cuchillo y unos guantes... La gente no se fijaría tanto para, yo qué sé, comprárselos y que valiese más dinero. No sé qué opináis. Decídmelo en los comentarios, por favor. Por favor, estoy pensando, tío, ahora lo que pasó en el partido de FaZe. No sé si lo visteis. Que Reing ganó una ronda y tenía que caer de aquí de cielo, pero sacaba muy poca vida. Y justo cuando iba a caer en el lugar seguro, un jugador de su equipo le felicitó, le movió el ratón y se suicidó. En el partido contra... ¿Contra quién fue? ¿Copenhague? No recuerdo bien, tío, contra quién fue. Me suena a Copenhague, pero puedo equivocarme. Y bueno. Hostia, es el bug de la granada con el humo, ¿eh? Menuda santísima barbaridad, tío. Bueno, mucha gente, por cierto, está enfadada con Valve, ¿eh? Mucha, mucha gente. ¿Por qué motivo? Porque hay un montón de bugs que llevamos años quejándonos y que afectan muchísimo al juego. O por ejemplo, lo que acabáis de ver, ¿no? Que las partículas de la granada te permitan ver a alguien dentro del humo. Eso es una barbaridad. Pues hay jugadores que han dicho, tardéis nada en arreglar el bug de Monesi porque ha salido en el Major, pero la gran cantidad de bugs que hay, cabrones, que llevamos años quejándonos. ¿Por qué no lo arregláis? ¿Por qué no ha salido en el Major? Porque normalmente, cuando hay un bug tocho, la gente no lo suele utilizar, exceptuando. No sé si lo recordáis porque para mí mucha gente se ha cebado con Monesi porque utilizó un bug en un momento determinado. Pero, ¿recordáis el Major de Big, chicos y chicas? El Major en el cual Big se clasificó 3-0. En el cual, eh... Ay, atención. A ver a quién ha puesto. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Punto simple. Aún troleando el hijo de puta. Aún troleando el hijo de puta. Ha acertado los cinco y yo los de la cabrón. A ver, así. Uno, dos... Ah, eso es una troleada, cabrón. Ah, claro, ahora sí que está troleando. A ver. ¿Uno? Nada, nada, nada. Esto es un drama, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro... Hacerte igual, cabrón. En fin. Ah, lo que iba diciendo. Por cierto, simple que habla muy bien de Navi diciendo que ha sorprendido mucho. El bug de Big era que podías saltar el muro de banana para coger la información sin que el enemigo te viera y tú les ves, ¿vale? Abusaron de ese bug los tres partidos de la fase de leyendas. Y nadie... O sea, después me parece que quedaron en no utilizarlo o a lo mejor les banearon el mapa y tal. Eso para mí me parece una auténtica locura en cuanto a hacer dada. Lo de Monesi, entiendo que... Bueno, es que habló del bug, ¿no? Y dijo, oye, eh... ¿Se hace esto o se puede? Sí, se puede. Vale, perfecto. Lo utilizó en un... En el Mirage contra... Me parece que lo utilizó en dos partidos, de hecho. O sea, pero dos rondas. Dos rondas, chicos y chicas. Y la gente le pegó, le pegó una flameada a Monesi. Yo creo que le ha caído de mal, la verdad. Porque lo de... Esto me lo estoy perdiendo completamente. Porque me... Yo me puedo hablar de la vida, chavales. Pero como digo, esto de que Simple se ponga a streamear de en medio de un major... Porque, por ejemplo, aquí me saca igual a Boomits. Vamos a ver, no sé quién hay más. Hemos visto a... A Cor no estar en el major. Pero un montón de jugadores que mientras están jugando, evidentemente, juegan para calentar, pero no streamean. Es el único que tiene huevos de que en medio de una fase se pone a streamear. Y me parece una barbaridad, tío. Habla muchísimo de la confianza que tiene que tener, ¿eh? Es muy bueno el cabrón. Muy, muy bueno. ¿Vamos a ver qué va a hacer? Dice que corre hacia cocina. Supongo. ¡Qué bien! O sea, Simple tiene al smuja de hijo, ¿eh? O sea, siempre se mete con él. Le llama tierce. O sea, no le llama ni tierra, que es el máximo, ni tierce. Que es solo de... Primera misión y media segunda. A él le llama tierce. Le dice, venga, tú, despojo. Pero lo de smuja, pobrecillo, ¿eh? Si no hubiese tenido la personalidad que tiene, tío... Bueno, hablando de smuja, o otro flicardo que se ha comido. Las cosas le hubieran ido muy bien al inglés. Yo creo que sí, la verdad. Se le va un poco la boca. Un poco bastante. Tío, el simple pasando los dedos me descojo. ¿What the fuck es esto? ¿Es un servidor para calentar o qué mierdas es esto? Dice, no quiero jugar más. ¿Qué es esto? ¿Estás jugando contra Vito? ¿Qué es esto, tío? Si ese... Ni de coña es... Uy, estoy flipando, tío. Ese gel está reventando al pobrecito simple. En fin, chicos y chicas. Quería compartir con vosotros esta curiosidad porque, como digo, es totalmente inaudito. Y con esto, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.